La 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 Ya me dijeron tus amigas Que no querías saber de mi Ya no extendes la retina Que tu vida va mejor sin mi Pero entonces por qué me reclamas Preventándome como siempre Si me llaman el estrés de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' aquí La foto que subí Te lo quería decir Adiós Sabía no para mal Esta no es persona No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Y con la calma Es probable que sí Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despediré Adiós Porque aquí no queda nada Tú me tienes equivocada No, no me ahogues con palabras Si te dejo un visto pa' qué llamas No, no, no te hagas el canto Si te tengo lolo Es porque ya no me quiero drama Quiero ir a la cama Alguien me de la cama ¿Por entonces por qué me reclamas? Preguntándome cómo y con quién Si me llamas tú hasta en la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' aquí La foto que subí Que lo quería decir Ya Adiós Sabía no para mal Esta no es persona No hay nada que explicar Adiós 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 Gracias.